¡Lucho! 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 ¡Gracias! 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 ¿Edo se rompió el fuego aposta? ¡Sí! ¿Todo, todo, todo? ¡Oh! ¿Y se perdió? No sé, la gran idea, si se rompió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hacen? ¡Costa! ¡Ah, 200 pesos! ¡Ah, mirá! ¡300 pesos, 300 pesos en hamburguesas! ¡350! ¡Yo quiero tomar mi café! ¿Sabes quién está? ¡Sí, boludo! ¡Me trajo mi taza! ¡Ah! ¡Y tiene la tapita del termo! ¡Pero es chiquitita! ¡Bueno! ¡Cuando tengamos un toque, tomamos! ¡Si quieres prepararnos! ¡Vamos! ¡Sí, boludo! ¡Vamos! 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 esta condimentada y todo. Ahora si sale un muñeco. Más le vale que venga para acá. No creo, no creo. Igual yo no quiero, tengo más ganas de los anguaches esos que venden ahí en el buffet. De jamón y queso. Yo comí uno de esos y estaba más de reta. De una pista de jamón y una pista de queso. Cuando lo comí está re rico. Bueno, pero la empanada te sale 100 pesos con la empanada. No, 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 no. Dale, dale, dale. Mucho, anda. Vuelve atrás, vuelve atrás. Bien, estoy bien. Vino, vino. ¿Qué onda, eh? Joder, puta. No, está más rico. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Vamos la gente. Ahora se me hace el papá. ¿Qué tal? ¿Me piden a la cuello? ¡No, no, no! ¡Le pierda! ¡Me acá de comerse un abril conmigo! ¡Me cago en mucho! ¡Vamos mucho! ¡Chica! ¡Espérame! ¡Dale! ¿Habéis jugado a Cavaleros? Un partido Pero Monte a mí me pidió otra ¿Qué? Monte Juega también acá Ahora con el Pela Ah, tres ancha Pero el Superman Termine este y lo ganamos Pinta en la reja a jugar Lindo partido Lindo partido ¿Ya terminó de grabar? Sí Están haciendo ruido Están haciendo trabas ¿Qué? Tranquilo Rápido, dale, dale El de Zabaleros me entiendo Porque Zabaleros está Está en el PIB 10 Y me corto ¡Vote! 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 Tiene una pinta Ah, Chimi. Allá. ¿Está ahí Criolla? ¿Tú un pedacito? ¿Mayonesa? ¿Hay masonesa? Sí, está. ¿Y Chidas? No, amigo, como es. ¿Y Chidas? No, no sé. Tanto que no me filé. No sé si es la cancha, por favor. Por mí no es un chabón. Acá está el equipo de la pibita que me dijo que es T-Toker y si querían apute con eso. ¿Cuál es? Le conté a ellos. ¿Eso? Luego es que te pidió una copa. Es tipo de comprensión sacarse una copa de moneta, tipo. Sí. Ah, no la veo. Mirá. ¡Eh! 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 ¡Oh, pues. ¡Eh! Que sea el 10... ¡Lucho! ¡Lucho! ¿No querés ir preparando un cafecito? Un cafecito... Bueno, le pongo a pedir si no es agua caliente Si... Si no, le sube agua caliente y nada, después cuando me lo vas... Feile, hay el billón, agua caliente y fuego Si, pero cuando me lo vas te sabés Por eso yo puedo agarrar el saquito y todo Y se va a pasar con el corte de la puerta Bueno, mejor ¿Segura? Si Pero ahora, un toque, cuando quieras Y tampoco mucho tardar Porque es mucho tardar, yo no puedo La verdad, puta Si van a armar las canchas y voy a tener que empezar Así que vamos ¿Y si no fue? No, 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 va para allá Yo a tu esta ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Diga la novia! ¡Diga la novia! Se lo decía Creo que eso fue el efecto del off ¿Está arribando? No, no ¡Vamos! 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 Es un malo barril Este es otro, me parece No, este es el mismo Que no termina más ¡Re largo! ¡Vale! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué era eso? No, 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 no. ¡Sí, Lucho! No, 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 no. ¡Uh, este es otro! Sí, deberían. ¡Haz! ¡Sí, Lucho! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡ wсы res! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sí, pero ¿qué te dijo? ¿Cuánto o qué onda? Ah, esto. Puede ser, ¿verdad? Nada, hay que sacar dejo. Ah, eso. Porque ahora vos, en esta tanca quedas este, terminar este y uno más. Y arrancar otro. Sí, y en esta es lo mismo. Termina este y tengo uno más. Y allá te queda ese, uno más y uno más. ¿Eh? Ese, cuando quieras. Ah, sí, lo vos tranqui. Bueno, entonces yo haría siete y capaz me hagan siete y medio por el partido de seis. Y yo, ¿qué fue tu partido? Cuando estaba jugando masculino, había una canja libre y tardaron un turno, un turno rápido para adelantar. Por eso está acá en Chantar, para adelantar. Ah, y yo seis nomás, ¿no? Yo seis, ¿no? Sí. ¿Te sirve? ¿Qué? Sí, está bien. ¿Me sirve qué? ¿El que filmes vos o no el porcentaje? Eh, el que filmo yo. Y si no, vamos a mitad y mitad, que es el último. No, hacelo, ahora. ¿Eh? Hacelo, hacelo. ¿Eh? Hacelo, hacelo. Bueno, para el porcentaje. Sí. Ocho. Doce. Doce. Cuatro. No, 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 no. ¡Dale, Manu! Vamos por los zapitos acá. ¡Tarada! Ahí me pegó mosquito, me parece, fíjate. Sí, acá. No sos, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya yo sé que no me vea nada bien. ¡Ah! Bueno, no me venía nada bien. Bueno, me queda de ahí. ¡Muy bien! Gracias. No encuentro... ¿Qué? Me rompiste el juego. ¿Vos? ¿Por qué no lo agarraste? Mentira. Yo había comenzado, boludo. Sí, tenía cinco minutos. Nada. Nada. Bien. ¡Vale! 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 ¡Lucho, lucho! ¡Solo, solo, solo! Hay que sumar lo de ayer y lo de hoy. ¿Es el viernes de todo el cine? ¿De todo el cine? ¿Es el doscientos? ¡Doce! ¡Doce! ¡Ah! ¿Y el viernes hicimos cuatro? El viernes sí hicimos, lo doy, hicimos cuatro. Ayer, ¿cuánto dieron? Seis. Sí, cinco. Yo ahí seis. ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Vale! ¿Preparaste el café o no? Ay, no. Ay, ¿en serio? Porque me habló Leo para... si yo tenía que esperar a aquel. Y me habló Leo que venga a firmar esto. Y pero si... No sabrá que estoy pensando, no sé si está como tiro abierto. Pero tuviste un toque ahí, boludo. ¿No? Sí. Yo siempre pensé que eso preparaste todo. ¡Ale! ¡Parao! 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 ¡Parao, parao, parao! ¡Parao! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Fue! ¡Fue! Cuidado. ¡Felota, artero! Va a pasar, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy había... Había venido para acá una pelota de fútbol 5 de allá. Y el arquero, no sé, uno por acá patea, viste, alto, y después que estaba para allá lo pateó para acá. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ale al auxil, ale al auxil! ¡Los gale al auxil! Otra otra, ahí. ¡Mateo, eh! ¡Pumelo! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! Eso fue una fuadra rápida. ¿Qué pasa? ¿Eh? Espero que ya tendré tiempo. Yo recién empecé a un lugar. Fue. ¡Vamos! 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 Pidime, pidime, pidime ahora. Pidime, pidime. ¡Vamos! 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 A mí ya se me fue todo, me está picando todo otra vez. A mí ya se me fue todo, me está picando todo otra vez. A mí ya se me fue todo, me está picando todo otra vez. A mí ya se me fue todo, me está picando todo otra vez. A mí ya se me fue todo, me está picando todo otra vez. A mí ya se me fue todo, me está picando todo otra vez. A mí ya se me fue todo, me está picando todo otra vez. A mí ya se me fue todo, me está picando todo otra vez.